El empleo se mantuvo estable en agosto en España por primera vez en 13 años, lo que fue interpretado por el Ministerio de Empleo como un dato coherente con la evolución positiva de otros indicadores económicos. Según los datos presentados, el desempleo registrado se redujo en agosto en 31 personas. Su mejor comportamiento en este mes desde el inicio de la década, al ser agosto un mes tradicionalmente malo para el empleo. En agosto del 2000, el número de desempleados cayó en 1.179 personas. El año pasado, en agosto, el número de desempleados creció incluso en 38.179 personas. Javier Cañas, quien ha estado desempleado durante tres años, comentó que ha tratado de estar activo en un esfuerzo por evitar sentirse desmoralizado, después de haber fracasado en encontrar trabajo. Un agobio, hay que buscar formas de hacer algo para estar activo porque si no, pues uno se desmoraliza de tanto tiempo parado. A pesar de la disminución de la tasa de desempleo, muchos españoles sienten que no están experimentando la mejora. La gente sigue igual y parece que dicen que está bajando el paro, pero no se vea, no se nota. Para muchos españoles, sobre todo los jóvenes, la única manera de encontrar un trabajo es salir del país. El número de personas que se registran como desempleados en el último mes se redujo en todos los principales sectores de la economía, impulsado por una fuerte temporada de turismo que da algo de esperanza a los españoles, quienes esperan más oportunidades de empleo el año próximo. Con imágenes de Reuters, El Economista TV.